Muy buenas a todos chicos y chicas que tal estáis bienvenidos a un capítulo más del let's play de Assassin's Creed 3 Y lo habíamos dejado justitamente por aquí Lo habíamos dejado pues a la mitad de la secuencia número 9 En el capítulo anterior hemos encontrado a Heizan, nuestro padre Y estamos en busca de Benjamin Church Que parece ser que pues bueno pues tanto los templarios que es nuestro padre Como nosotros que somos los asesinos Queremos quitarnos lo de en medio Así que vamos a trabajar con él, con Heizan temporalmente ¿Qué es lo que ocurre? He venido ya a Nueva York, ha pasado un mes porque me lo ha puesto cuando he venido a Nueva York Pone un mes después Ha pasado un mes de la misión anterior Así que vamos a continuar con las misiones Padre e hijo Saludos Connor Veo que has llegado de una pieza ¿Ya te has recuperado de la paliza? Benjamin se esconde en una cervecería abandonada junto al mar Acabaremos antes del amanecer Vale Bien Quiero devolver todos esos suministros lo antes posible Por supuesto No me gustaría distraerte de tu causa perdida Pues vamos allá Sígueme Venga vuelo Arriba Vale Por aquí ¿Qué hace? Joder Madre mía El 3 está bugadísimo ¿Eh? Por muy remastered que sea Dios santo Es verdad Ay es verdad Si antes Si ya sabe que somos su hijo Porque hace muchos episodios atrás Vale Es que como dejé de jugar Pues no me acuerdo muy bien La paz Exacto No Es una invitación al caos Solo tienes que mirar esta pequeña revolución de tus amigos He visto como actúa el congreso continental Y los he oído gritar y firmar leyes Todo en nombre de la libertad Pero es solo ruido ¿Y por eso estás a favor de Lee? Él entiende las necesidades de esta joven nación Mejor que los estúpidos que afirman representarla Parece que he logrado echar sal en la herida Te guste o no El pueblo ha elegido Y ha elegido a Washington Exacto Es que Esa es la libertad El pueblo Han sido un grupo de cobardes privilegiados Que solo buscan enriquecerse Reuniéndose en privado Decidiendo lo que les beneficiaba a ellos Quizá lo adornen con bellas palabras Pero eso No significa que digan la verdad La única diferencia Conor La única diferencia Entre aquellos a quienes sirve Si yo Es que yo no finjo sentir afecto Vale, vale Papá Tranquilo, eh Tampoco te mosques Esto va a ser temporal Si a lo mejor tendré que matarte y todo De verdad Tengo unas ganas O sea, a ver Tengo ganas de volver a rejugarme el Black Flag Que Aunque después de este Vamos a Voy a jugar a Al Liberation Que creo que lo voy a subir de seguido Para quitarme de en medio La versión de Assassin's Creed 3 Es decir Porque en este Assassin's Creed 3 Remastered Viene tanto el Viene tanto este como el Liberation Y esos dos ocurren en la misma época En diferentes puntos Pero En la misma época O casi en la misma época Más o menos Y me quiero quitar de en medio Eh Entre comillas, ¿no? Y el Liberation nunca lo he jugado Así que lo jugaré de seguido Lo subiré de seguido, eh Pero luego ya me jugaré el Black Flag Tranquilo Y demás Esperaba ayudarte a evitar a los guardias Reemplazaron a la mayoría Por hombres que no conozco Bueno, yo debería poder entrar Sin levantar sospechas Pero tú No Lo haremos juntos O no lo haremos Entonces, ¿qué sugieres? Conseguiré el uniforme De un guardia Que no esté de servicio Muy bien Te esperaré aquí, pues Claro que lo harás Oh, lo siento ¿Quieres que te acompañe Y que te coja de la mano? Quizás Tengo que darte algunas palabras de ánimo Voy a tomar por culo Menudo padre No te dejes ver Mientras robas La ropa de atuendo Dale ¿Por qué no sube a la farola El cabrón? Madre de Dios ¿ zel No te dejes ver Vamos Quín De la que anda Ha sido más fácil de lo que esperaba La coletita, Connor, la coletita Lo mira en plan ¿Qué dices? ¿Qué hablas? ¡Cállate! Pero ha dicho la verdad ¡Hala! Padre hijo terminado Ha dicho, a ver, ha dicho la verdad Pero Connor se ha quedado en plan de Lo mira con una cara Madre mía Bueno, misiones de seguido Así si me gustan, eh, las misiones Vale, planta cara a Benjamin Charge ¿Por qué voy tan lento? ¿Por qué no puedo andar más rápido? Debe de ser extraño para ti Descubrir mi existencia de este modo Tengo curiosidad por saber ¿Qué te habrá contado tu madre de mí? Siempre me he preguntado ¿Cómo sería mi vida Si hubiésemos seguido juntos? Hombre, la has querido, ¿no? ¿Cómo está, por cierto? Muerta Asesinada Sí Lamento mucho oír eso Ah, ¿lo lamentas? Encontré a mi madre quemándose Nunca olvidaré su cara al pedirme que me fuera Charles Lee es responsable de que tu orden la matara Exactamente ¿Y tú lo lamentas? Eso es imposible No cita el orden ¡Uuuh! De hecho propuse lo contrario Tenían que dejar el emplazamiento de los precursores por objetivos más prácticos Es el pasado Y ya no voy a perdonarlo ¡Uuuh! Hazel se está empezando a dar cuenta de que no manda mucho tampoco, ¿eh? Hazel se está empezando a dar cuenta de que en plan de... Pero vamos a ver Pero si yo no dije eso ¡Pues sí, hijo! Benjamin Charge Se te acusa de traicionar a la orden Y a nuestros principios en busca de un beneficio personal En vista de tu crimen Yo te sentencio a morir ¡Ahora! Llegáis tarde Charge y el cargamento ya no están Y creo que nos dejaremos en condiciones de perseguir a nadie Cuidado que la trama se complica, ¿eh? Que... Hazel acaba de darse cuenta ¿Por qué no te callas? Estás muerto Pero si te he matado ¿Cómo puedes seguir hablando? Has tenido un bello sueño Pero nunca ha sido nada más que un sueño Mirad como pelea el mestizo Como un perro rabioso Hay que sacrificarlo, chicos ¡Esos dos! ¡A ellos! Vale, esto no puede No dejéis que escapen Atrapadlo ¡Y al indio! ¡Coño! ¡Acabad con ellos! ¡Joder! A por ese y a por su mestizo ¡No! ¡Ese no, hombre! ¡Rodeadlo! ¿Por qué vas a por ese? Dios mío Bueno, pues nada Pues a por este, venga Ya está Ah, la tomar por culo ¿Dónde está Church? Te lo diré Te diré lo que quieras Solo si me prometes dejarme con vida Bien es mi palabra Partió ayer hacia Martinica En un balandro mercante El Bienvenida Con la mitad de la bodega cargada De los suministros que robó a los patriotas Es lo único que sé ¡Lo juro! Lo prometiste Y él no ha mentido Vamos Cuidado Has tenido un impulso De salvar a tu padre Venga Hay que alargarse ¡Hey! ¡Vamos! ¡Connor! ¡Muévete! Hasta que... Madre mía No me digas Arriba ¡No te pares a disfrutar de las vistas! ¡Hombre! A ver Mierda ¡Shit! 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 Tan cerca y tan lejos Tendrás que buscar un modo de rodear las llamas ¡No te rayes! ¡Arriba! ¡Connor! ¡Volved aquí, traidores! ¿Cómo voy a disfrutar castigando vuestra traición? ¿Os ha pagado bien Church? ¿La generosa recompensa? ¿Y para qué os servirá el oro ahora? Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! ¿O es oro mágico? Como el vellotino de oro ¡Hala! ¡Sí, sí! ¡Te ayudo! ¡No te rayes! ¡Hala! ¡No te rayes! Cerrada Busca algo que nos ayude a forzarla ¿Connor? ¿Qué estás tramando? No, no hagas eso ¡Imposible saber que nos espera en el otro lado! ¡En el otro lado! Agua Ya lo sabemos Una situación bastante cómica Pero vaya, vaya padre, hijo Chaval Tal para cual, ¿eh? La cara de ¿Tienes un barco? Hostia puta Vamos a tener que usar el barco, tío Que no lo hemos Mejorado en Todos los episodios que llevamos Ni una sola vez Espero que no Me fastidie mucho La verdad Espero que no fastidie mucho Empezar misión Un amargo final Tú no remes Que es malo, ¿eh? Pues sí que va a ser corto Este episodio, ¿no? Llevamos 15 minutos A lo mejor esta misión Ahora nos lleva otros 15 minutos Y ya está, ¿no? Cosa que está bien Una media horita De capítulo Está bien Mar Caribe 1778 Me dice que el rumbo estaba mal Church nos ha sacado días de ventaja Uf, yo no me acuerdo de esto, ¿eh? Ten fe en el chico Nunca nos ha decepcionado Toda vela Bueno, el listón no estaba muy alto ¿No es cierto? Media vela, media vela Estamos más cerca de lo que crees, padre Ajito aquí con las roquitas, ¿eh? Que me choco, que me choco, que me choco, que me choco Vale, ahora toda vela Madre mía Yo puedo manejar un barco, ¿sabes? ¡BARCO! ¡SHIT! ¿Es el bienvenida? ¡Sí! ¡Ya he echado el ancla! Acércanos para echar un vistazo, hijo ¿Y qué tenemos que hacer con este barco? No sé para qué tenemos que ver este barco Parece que han abandonado el barco ¡Ah, porque es el barco de Church! ¡Hijos de puta! Ahora, venga ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uf! ¡Au! Me di, ¿eh? ¡Cállate la puta boca! Te puedes callar la puta boca, por favor No le doy, tío ¡No podemos ir más rápido! ¡No! Porque el puto viento Media vela No puedo permanecer a más de 500 metros A menos de 500 metros Porque es que Entonces, ¿qué pasa? ¿Vuelo por encima de las rocas? ¿Qué hago, tío? No, hombre Que vamos cogiendo velocidad La mierda de las roquitas, tío De este sitio ¡Hostia! ¡Cabo en la puta, tío! Bueno, pues nada Pues giro Ya está Venga Puto viento de los cojones Ya está Me rindo a él ¿Cómo es Que has llegado A caminando de barco Nadegando de esa forma? Porque soy la polla Pues nada A rodearlos ¡Que no! ¡Madre mía! ¡Qué pesado! ¿A qué otra elección tenemos? Esas rocas nos destrozarían La corriente es rápida Todavía podemos lograrlo ¡Madre que lo parió al viento! ¡Más velocidad! ¡Pemarró la vela! ¡Plota enemiga a la vista! ¡Preparad las armas! ¡Listos para defendernos! ¡Eso intento! ¡No! ¡Necesito ese barco a flote! ¡Debo salvar el cargamento! ¡Ah, vale! ¡Hay que destruir las chicas! ¡Vale! ¡Deténle, Connor! ¡Bum! ¡Bum! ¡Coño con las zonas no disponibles! ¡Que ya lo sé, coño! ¡Déjame girar! ¡Madre que los parió! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Y fuego! ¡Céntrate en el objetivo! ¡Disparo en el héroe! ¡Penor ritmo! ¡A media! ¡Hala! ¡Hostia! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Casi ha escapado! ¡Las balas encadenadas! ¡Las balas encadenadas! ¡Aquietos! ¡Listos! ¡Listos! ¡Si nos detenemos! ¡Cuidado! ¡Destruido! ¡Y abordaje! ¡Sí! Venga ¡Preparaos para abordar! ¿Qué estás haciendo? ¡Acabar con esto! ¡Tío! ¡Las provisiones cabrón! ¡Asegurad las naves! ¡Enganchadlos! ¡Acercadla! ¡A las armas! ¡A las armas! ¡A los cañones ligeros! ¡Cubrid desde el Alcázar! ¡Asegurad las líneas de bomba! ¡Atad la proa! Vale Tengo que llegar bajo cubierto ¿Quién sabe qué locura posee? ¡Hala! Vale, tengo que matar a los oficiales a bordo ¡Deja de huir, cabrón! Vale ¿Y ahora qué? Vale Está vacío Ah, mira, ahí lo tiene Vamos a escuchar Y por el sigilo con el que has actuado Teníamos un sueño, Benjamin Un sueño que has intentado destruir Y por eso, amigo caído Tendrás que espiar tu culpa ¡Basta! Vinimos aquí por un motivo Diferentes motivos, parece ¿Y los suministros que robaste? Vete al infierno Pues vete a tomar por culo No me lo dices Te vas a la mierda Por última vez Y el cargamento En la isla Esperando que lo recojan Pero no tienes derecho a él No es tuyo No No es mío Esos suministros son para hombres y mujeres Que creen en algo más grande que ellos mismos Que luchan y mueren para vivir algún día libres de tiranos como tú Esos mismos hombres y mujeres Que luchan con mosquetes de acero británico Que cubren sus heridas con ventas cosidas por manos británicas Muy conveniente Nosotros trabajamos Y ellos cosechan la recompensa Inventas una historia para excusar tus crímenes Como si tú fueras el inocente Y ellos los ladrones Todo es cuestión de perspectiva No hay ninguna senda en la vida que sea justa Y no haga daño a nadie ¿De verdad crees que la corona no tiene sus razones? ¿Ni derecho a sentirse traicionada? Deberías entenderlo Tú estás combatiendo contra los templarios Que consideran su obra igual de justa Piénsalo La próxima vez que creas Que solo tú persigues El bien mayor Tu enemigo no estará de acuerdo Y tendrá parte de razón Adiós amigo Adiós amigo Vamos Supongo que necesitarás mi ayuda Para sacarlo todo de la isla Dos en el mar Muy bien ¿Ya está? ¿Tengo que salir del barco? No me lo creo ¿En serio? Ah no Digo hostia He encontrado a mi padre Pero no sé si eso ha sido para bien o para mal Nuestras metas coinciden Al menos en lo que respecta a la independencia Pero sigue defendiendo a Charles Lee El hombre Cosa que no debería Exactamente Sin embargo Quizá tenga parte de razón sobre Washington Y los que lo apoyan Oigo hablar de libertad de igualdad Pero solo para los hombres blancos Con tierras Y la gente como yo Y la gente como tú Exactamente Solo se preocupan de Tengo muchas cosas en que pensar Y poco tiempo para hacer De De los hombres blancos con pasta Pero ¿Y la gente como ellos? ¿Qué? Claro Es lo que decía Sean Dice Sí Mucha libertad Lo que tú quieras Pero permitían a los esclavos Que hijos de puta ¿Sabes? Son listos ni nada No estuvo bien Decir las cosas que te dije Tus palabras fueron duras Conor Pero también ciertas Fallé a la orden Permití que los templarios Se hiciesen con el control Su dominio se ha debilitado Lo que me hace pensar En la posibilidad de la paz Imagina todo lo que lograríamos Si nos unimos Porque ese cambio de opinión ¿De dónde sale esto? Has conocido a tu padre ¿Verdad? Sí Y se nota No confío en ese hombre Ni siquiera me gusta Pero Sería negligente Ignorar esta oportunidad Hayzan podría escuchar Pero te entenderá Y si lo hace Estará ¿De acuerdo? Incluso él debe admitir Que podemos hacer más juntos Que por separado Tiene esperanzas En recuperar a su padre O que partirás En su busca Sí Iré a Nueva York Para averiguar Que podemos hacer Color 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 tiene esperanza En recuperar a su padre Ojito Vale Pues parece ser Que nos tenemos que ir A Nueva York Pero eso será En el siguiente capítulo Yo creo que llevamos ya Una Media horita Así tal cual Y he de deciros Que tanto la secuencia Esta 10 Como la 11 Y la última La 12 Son solamente Tres misiones Es decir Va a haber Una por vídeo Una secuencia por vídeo Porque es que son cortísimas Las misiones Así que nada En el siguiente capítulo Comenzamos la misión Y Continuamos con la historia De Assassin's Creed 3 Que nos queda poquísimo Nos queda muy poco Porque estamos por la secuencia Diez Y nos quedan dos más Así que Unos tres vídeos Solamente nos quedan De este final Y por supuesto También lo que haré Será Continuar El Let's Play Pero En otra lista De reproducción Lo haré aparte Obviamente será Porque es un juego aparte Que es Assassin's Creed Liberation En HD Que es el remastered Remastered en HD Del Liberation Que salió en Play 3 También O sea que Salió en Vita Salió en Play 3 En HD O en Play 4 No me acuerdo muy bien Creo que fue en Play 3 solamente Y en Play 4 Salió con esta recopilación En remasterizada De Assassin's Creed 3 Con lo cual Vamos a tener de seguido Después de esta serie De Assassin's Creed 3 Que la estaréis viendo Por marzo Más o menos La estaréis viendo Por marzo Si Estaréis viendo Esta aventura Y de seguido Una vez que termine Seguiremos Con Assassin's Creed Liberation Y luego ya A partir de ahí Otro descansito De Assassin's Creed Hasta llegar Al 4 Al Unity El Syndicate Ya lo tengo grabadísimo Que lo grabé Porque no funcionaba Muy bien en Play 5 Y preferí Dejarlo grabado En Play 4 El Syndicate Lo tengo ya muy grabado Ese no me preocupa Solo me preocupa 4 Rogue Unity Porque Origins Porque Origins Y Odyssey No los he jugado Apenas Origins No lo jugué Mucho Lo jugué Hasta la mitad Porque me salieron Otros juegos Y tuve que dejarlo Odyssey Lo jugué un poco Y dije Quiero grabarlo Porque me voy a comprar El Valhalla Y el Valhalla Solamente vi al principio Lo jugué un poquito Para ver como era Al principio y tal Me moló bastante Y lo he dejado Pues obviamente Para grabar Así que Poquito a poco Se irá viniendo La saga Assassin's Creed Hasta terminarla Y seguramente A lo mejor Hasta que no termine yo esto Seguramente ya habrá salido Hasta otro Assassin's Creed Que me lo compraré Pero bueno La cosa No me enrollo más En el siguiente capítulo Continuamos Así que muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Dadle like Si os ha gustado Dislike Si no Y ya sabéis Si queréis apoyar esta serie Y queréis apoyar el canal Tan solo tenéis que darle like A los vídeos Suscribiros Compartid Comentad Y activad la campanita De la suscripción Para que Youtube os avise De cuando subo un nuevo vídeo Así que nada más Un saludito a todos Y nos vemos En el próximo capítulo De Assassin's Creed 3 Hasta otra zagales